La Fiscalía de El Salvador denunció durante el juicio en contra de Siegfriedo Reyes que la exdiputada Lorena Peña habría enviado amenazas a un grupo de auditores de la Corte de Cuentas en 2012 para que omitieran las irregularidades encontradas en una inspección presupuestaria realizada a la Asamblea Legislativa. Reyes, exdiputado por el FMLN y otras 13 personas son acusadas de haber movido más de 6 millones de dólares en operaciones ilícitas. Tras conocer la denuncia, Peña declaró en Twitter que las alegadas amenazas son falsas. Además, de acuerdo a un abogado defensor, Reyes se habría enterado en 2017 que la Fiscalía tenía cinco investigaciones en su contra, luego de que él pidiera por medio de una carta que le confirmara si existían expedientes que lo involucraran. No obstante, el fiscal del caso se pronunció respecto al tema. En la investigación, sí, efectivamente inicia en el año 2017. Sin embargo, es lógico que exista cierta confidencialidad, y por ley lo dice, en el tema de las diligencias iniciales de investigación y sobre todo en el tema del lavado de dinero. Existe una disposición legal que obliga a tener cierta reserva de la investigación, y es lógico si vemos con finalidad de efectividad. A nadie que se la investigue se le va a avisar, mire, ya estamos listos para proceder con el caso. No obstante, se le ha respetado en la medida de lo posible el derecho de defensa a los imputados que han mostrado defensor. Asimismo, el abogado de Reyes calificó las acusaciones de la Fiscalía. Con esos argumentos, nosotros creemos que hemos pegado un golpe mortal a la acusación de la Fiscalía. Y el caso va a pasar a instrucción únicamente porque se debe averiguar, pero la Fiscalía no tiene posibilidades de lograr una condena. Sin embargo, Sigfrido Reyes, su hermano René Reyes, Bayron Larrazábal y Carla Beatriz Recinos continúan prófugos de la justicia. Este es un informe para laprensagráfica.com.